esta va a ser mi primera vez jugando xbox el gear 5 en un torneo de kenny ken por creo que era dos mil pesos y yo ahorita como tengo el xbox no puedo no tengo sonido no más puedo escuchar la compu y la música que tengo voy a tratar de no hacer tanto el mal bounce y nomás a disparar a los que veo porque si no yo digo que yo voy a llegar como en top 6 por ahí es mi gol no importa si pierdo o gano voy a tratar de nomás subir esto para enseñar cómo soy en pc o en consola digo y tengo control quebrado también y y y y y y y No, no, no lo vi Yo lo vi, yo lo vi, fue un escopetazo en las escaleras Bueno, quedé corto No lo vi, güey Un aplauso para Helios, gente Aplausos para Helios en el chat Era el gallo, él era el gallo Es el güey más peligroso que conozco O sea, en consola y en PC O sea Ok, en serio, no sé cómo gané la primera En serio, no tengo sonido Y nomás ando matando a los que me están llegando por enfrente Y los de atrás son los que me matan Y pues mi puntería está mal por el Xbox Y esta es la última Creo, creo que es primero a 50 A ver cómo me va Ojalá No creo que voy a ganar ¿Ve? No, pues No he jugado en consola Pero A mí me gustaría llegar como en tercero Segundo No debe que ser primero Y a ver cómo va esto No se ha dado cuenta Ya le dio en el primer tiro Le vale, verga Ese güey quiere seguir pushándola de Black No mames, Monster Helios Vale, pilas al control, güey Oh Venga Acierta otro disparo Tranquilo, tranquilo No mames No ruedes, hermano Está prohibido No hay de fuego Chochiña Oh, la verga Le caminó, güey Pro Luigi recibe un disparo Va hacia enfrente Empieza a cazar Se mete en esa Pro Luigi Helios está en la rocha Ha recuperado el cuarto lugar, eh Ha recuperado el cuarto lugar Y con esto Helios agarra confianza, hermanos Helios posiblemente ya va a empezar a sacar los prohibidos, eh Le falla el tiro A la verga No mames Aquí la gente anda tranquila pero monstruosa, eh, güey Anda esperando un tiro Se los anda acertando, güey Pero quieren ganar, güey No se están moviendo los pendejos, ¿sabes? No, es aquí se van a armar los guamazos, güey A la verga, el Helios A la verga No mames El Helios Está sacando los prohibidos El Helios, carnal, eh Oh, la verga ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Venga Va por él Va por él Lo quiere robar No se lo lleva, güey No mames El Helios Helios, 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 Helios ¡No mames! ¡Helios! No, ya se lo barrieron, güey ¡Oh, ahí se explodizan Mendoza y de Black! ¡Y tiene Niner! Ya lo encontré, ya lo encontré Vale, vale A 8 kills de ganar Pro Luigi, venga Derriba Pro Luigi A 7 kills Vale, vale, vale Sigue siendo un dios Helios Así es Lo bajaron del Olimpo Vale, amigos A 6 kills De que Helios gane 6 putas kills, ¿vale? Venga, Helios No digas groserías Este es un canal cristiano, hermano Es un pilluelo Es un pilluelo, güey A ver, de nuevo Helios De nuevo Helios Búscalo, búscalo de nuevo Ya encontré Venga, Helios No lo encuentro, no lo encuentro En las computadoras Va rumbo Hacia donde debería estar Sniper O Ya, ya lo estoy viendo Ya lo vi No encuentra a nadie No ve a nadie Ya se va a tomar uno de frente, ¿eh? No mames Helios mete el primer putasote Lo estás ¡Oh, la vera! ¡Qué buen timing, güey! 5 kills más para Helios Y esto puede terminar A 5 kills De que Helios gane 4 4 4 kills, hermanos ¿Eh? ¡A la verga! ¡A 3! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga, Helios! ¡Helios! ¡Dos! ¡Uno! ¡Helios! ¡Dos! ¡Dos más! ¡Vamos, no mames! ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Wey! ¡No mames! ¡Qué hizo este cabrón! ¡Qué hizo! ¡Es un monstruo en lo que le ponga! ¡Lo pones a jugar en PlayStation 4 y va a ganar! ¡Lo pones a jugar en Switch y va a ganar! ¡Lo pones a jugar en Wii y va a ganar! ¡No te escucho, Alan! ¡Se me desconectó el audífono, güey! ¡No me digas eso, güey! ¡No me digas eso! ¡Venga, tenemos al campeón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sopi? ¡En serio! ¡No pensé que iba a ganar! ¡Humilde! ¡Humildad ante todo! ¡Humildad, humildad! ¡Humildad ante todos! ¡Aquí tenemos a Helio en la casa! ¡La gente se vuelve loca! ¡La gente se estremeció! ¡Te llevas el campeonato superpluma del primer torneo internacional de Ken y Ken! ¡¿Cómo te sientes, Helios? ¡Bien! ¡Bien cómo, bien cómo! ¡Exprésate, exprésate! ¡Vamos, Helios! ¡Que se note, güey! ¡No, es que viene el chat, ¿verdad? Había uno diciendo ¡No, este no la arma en Xbox! ¡Y! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Y pues, traté diciendo ¡Deja de echarle! Y sí, al fin sí gané ¡No, pero yo en serio me metí en el torneo pensando que ¡No, a lo mejor voy a llegar como en tercero o algo así! ¡O sea, realmente no creíste que ibas a ganar, Helios! ¡Sí! ¡Virga, güey! ¡No, pues! ¿Qué sabe? A ver, pero ¿Sí te sentías incómodo jugando en consola? Sí, luego se notaba el lag Exacto De perder tu poderosísimo ping de 1 te volviste un mortal con un ping de 27 un ping de 30 seguro sufriste y deja tú eso los FPS seguramente viste el juego más lento Sí Porque acabo de mencionar, amigos que Helios juega en PC, ¿vale? Pero por jugar este torneo jugó en consola, ¿vale? Jugó en consola y aún así logró ganar el torneo, güey Comentos hicieron que le eché más ganas y al fin sí gané ¡Palabras! ¡Palabras del campeón! ¡Humildón! ¡Humildón, eh! ¡Humildón, güey! Volverás a participar en otro torneo